Música Buenas noches, Sigfrido. Marco, buenas noches. Qué placer estar contigo hoy. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, feliz siempre de participar con ustedes. Bueno, el día de hoy lo que buscamos es que tengamos una charla entre amigos y quiero que nos, como un experto en nuestra comunidad en el área de tiroides, nos platiques de dónde venimos, qué ha pasado desde el tiempo en que nos formamos, qué son las cosas nuevas en el área de tiroides y hacia dónde vamos. Es un tema muy interesante que yo a veces lo comento con mis pacientes. Como yo les digo de broma, cuando yo me entrené ahí en la prehistoria del milenio pasado, uno cuando hacíamos endocrinología, esto como una subespecialidad de medicina interna, ahí llegaba todo. Hoy en eso te hacías tus dos a cuatro años de medicina interna, tus dos años de endocrinología y más allá no seguías adelante, no había más posibilidades de seguir estudiando. Y hoy en día ya ver hay las altas especialidades de hoy en día. La endocrinología tiene alta especialidad en diabetes, alta especialidad en tiroides, alta especialidad en medicina reproductiva. Entonces, dentro de las primeras cosas es que todos éramos endocrinólogos generales y dentro de esa endocrinología general que todos aprendíamos, ya era por gusto donde tú ya decidías hacia qué área dirigirte en particular. Me acuerdo, se formó, debía ser alrededor del año 2002-2003, una asociación en Estados Unidos cuando fui a uno de los congresos del Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos. Era como una reunión de amigos que tenían mayor interés de hacer charlas o de seguimiento en cuestiones tiroideas. Era el, lo llamaban ACT y para ser miembro de ACT te decían que por lo menos el 51% de tu práctica tenía que estar dedicada a la tiroides. Entonces, inclusive en esos momentos los que se consideraban tiroidólogos eran endocrinólogos generales, pero que hacían un poquito más de endocrinología. Y hoy en día, pues ya la endocrinología es como que el paso inicial que tienes que llevar forzoso para al área que te vas a dedicar, ya sea tiroides, diabetes. Entonces, yo creo que eso es lo primero que ha cambiado mucho. No teníamos tantas áreas de especialización. Tal vez no teníamos tanto conocimiento tan profundo o no se había desarrollado tanto las subespecialidades en endocrinología que pues como endocrinólogos generales terminábamos y luego ya cada uno se dedicaba a hacer lo que más le gustaba. Hoy en día, pues ya tenemos esa parte. Y la segunda, cuando les digo a mis pacientes, cuando vamos a hacer un procedimiento, una aspiración de un ódulo tiroidea, una citología por aspiración, que éramos muy valientes porque cuando yo me entrené en el R4, las citologías se hacían a ciegas. Tu regla era, primero en esa época no teníamos tirats, no teníamos esto, digamos las guías que tenemos hoy en día de valor al nódulo, no todo el nódulo se biopsia, vas a biopsiar nada más esto, nódulos que tengan ciertas características, cierto tamaño. En aquella época era nódulo de la tiroides, nódulo que biopsiabas. Y no había las guías por ultrasonido, era tú lo podías palpar, ahí lo biopsiabas. Y eran las biopsias a ciegas, que hoy en día cuando me pongo a pensar eso me pongo a temblar. Y hicimos todas. Los viernes en el Centro Médico Nacional del siglo XXI eran los días de las biopsias y los R4 nos echábamos 5 o 10 biopsias cada uno todos los viernes y todas eran a ciegas. Y por supuesto, por eso reportaban un 15, 20 por ciento de batería inadecuado, pues porque no sabíamos que estábamos picando. Hoy en día cuando pienso que esto, cuando a veces da un poco de, no diría miedo, pero de precaución ciertas biopsias guiadas por ultrasonido, por las estructuras, éramos muy valientes o muy inconscientes cuando lo hacíamos así en el pasado. Ok, creo que para ubicarnos un poquito tendríamos que decir que el primer tirats llega en el 99, con la doctora Eleonora Horvath, que está publicado en la literatura de endocrinología. Posteriormente la revolución viene en el 2011 con el doctor Kim en Corea, el doctor Ross en Francia, que eventualmente ese tirats evoluciona para ser el tirats europeo en su segunda versión actualmente. Y ahora ya hay como 8, ¿no? Hay múltiples versiones. Exactamente. Y como decimos en los cursos, ¿no? ¿Cuál es el mejor tirats? Pues el mejor tirats es el que tú consideres que es el mejor, pero siempre es el de fiel. En el momento que tú te sientes cómodo con un tirats, ya sea del código americano de radiólogos, ya sea el asiático, ya sea el coreano, ya sea el europeo, es una vez que te sientes cómodo con ese tirats, sigue siempre ese tirats, porque caeríamos muy fácilmente en acomodarnos el tirats, ¿no? Cuando, joder, es que este nódulo yo lo quiero realmente biopsiar, entonces déjame ver qué tirats me ayuda para poder justificarme, o este nódulo de plan no lo quiero tocar, entonces déjame ver qué tirats me ayuda. Yo digo, pues escoge uno, el que tú sientas que es el mejor, el que te convenza, y síguete de frente con él y se le fiel. Claro. Y aquí con esto nos das oportunidad para empezar a tocar el tema de los equipos. Una de las situaciones más importantes es que justo como se desarrolló la endocrinología, lo mismo pasó en medicina nuclear, lo mismo pasó en cirugía, con los cirujanos endócrinos, en radiología, y los equipos deben de hablar el mismo idioma, si no tendrías una torre de Babel. Entonces, más allá de decir de sensibilidad o especificidad, valor predictivo positivo o negativo de uno de los sistemas, creo que los equipos deben de sincronizarse, y el endocrinólogo usar el mismo que sabes que va a usar el radiólogo, y el mismo que va a usar el cirujano, porque si no, efectivamente, este nódulo lo quiero biopsiar, voy a usar el coreano. Exactamente. Y bueno, y vete más allá de eso, eso también nos lleva en el 2011, al mismo tiempo que comienza a hacerse más fuerte la idea de un tirrats, también comenzamos a hablar de los Betesdas, que esa era la peor torre de Babel del mundo, que en el momento que te reportaba un patólogo una citología, pues cada patólogo reportaba sinceramente, y con todo respeto a todos los patólogos, lo que quería. Te describía lo que él pensaba, te decía lo que él quería, y al último tú sacabas la interpretación de que, bueno, y esto, ¿qué? Y dependiendo de qué patólogo lo mandabas, pues la misma citología podía describirte algo, que tú decías, ok, esto tiene cara de maligno, o tiene cara de benigno. Pero entonces, el hecho de que sale una clasificación de Betesda, en donde todos hablamos el mismo idioma, donde sabes que un citopatólogo en China, en Estados Unidos, en Madrid, en Argentina, te va a estar describiendo lo mismo, pues eso hace mucho más sencillo la toma de decisiones, sobre todo con todas las posibilidades que tenemos hoy en día, y donde cada vez nos hemos vuelto más selectivos. Me acuerdo también, en un congreso de la ATA, no me acuerdo exactamente qué año fue, pero uno de los conferencistas era un citopatólogo, y una de las cosas que dijo es, los endocrinólogos están sobrediagnosticando cánceres. Y bueno, me acuerdo que se hizo un silencio, y que si las miradas mataran, bueno, ese pobre hombre hubiera salido completamente masacrado. O sea, ¿cómo te atreves a decir que estamos sobrediagnosticando? Estamos llegando a lo que tenemos, estamos detectando los cánceres. Y hoy en día, pues sí entendemos perfectamente lo que significa eso. O sea, sí estábamos sobrediagnosticando. Cada vez pasamos de querer ser más invasivos y de biopsiar todos los nódulos, y la tecnología que en los años 80 no te permitía ver, tal vez ultrasonográficamente, un nódulo de menos de 5 milímetros, ahorita puedes ver un nódulo de 2 milímetros perfectamente, y era, ah, pues si lo ves, métele una aguja. Y estábamos biopsiando todo lo que se movía. A hoy en día, lo que estamos haciendo de ser más conservadores, de saber exactamente qué nódulo vas a biopsiar, a los seguimientos conservadores de los cánceres, que cuando nos hubiéramos imaginado eso, bueno, hace 20 años, decir que a un paciente le ibas a diagnosticar un cáncer tiroideo y que tu seguimiento iba a ser vigilancia activa, bueno, yo creo que nos hubieran acusado de menguelianos esto, y bueno, era, era, era impensable eso, y hoy en día cada vez estamos dirigiéndonos más a ser más y más selectivos y más y más conservadores. Bien, entonces me das pauta para preguntarte esto, ¿el reto es el sobrediagnóstico o el sobretratamiento? Yo creo que van acompañados, yo creo que van acompañados, porque ahí ya nos estamos metiendo en una nueva caja de Pandora, en donde también entra mucho el paciente, que eso lo habíamos platicado tú y yo, que la medicina también ha cambiado a ser muy inclusiva, en donde hoy en día el paciente tiene que ser parte integral de la toma de decisiones. Correcto. Nuestros maestros era, bueno, lo que decía el médico era lo que era, el paciente no tenía derecho a cuestionar lo que decía el médico, y muchas veces el médico no tenía ni siquiera que explicar al paciente, o sea, yo lo estudié porque le digo que es esto, yo no tengo por qué explicarle a usted, o sea, yo soy el experto, yo soy lo que se haga, y no era grosero, era lo que se utilizaba. Inclusive estábamos hablando de la película de Patch Adams, en donde hay un discurso por el dean, si mal no me equivoco, es Job Hopkins, la universidad, en donde da una cátedra en donde la importancia de que el médico separe sus sentimientos y se aleje emocionalmente del paciente para poder ser un buen médico, el médico que se involucra es un mal médico. Entonces, eso lo hemos ido cambiando, esto en donde por supuesto el paciente tiene que tomar una, tiene que ser parte de una toma central de decisiones. Y aquí voy con todo eso. ¿Qué pasa cuando estamos sobre diagnosticando? Y le decíamos, ¿por qué el T-RATS? ¿Por qué no biopsiar ciertos nódulos? Es decir, un T-RATS 5, aunque se vea completamente feo el nódulo, biopsiarlo si mide más de 5 milímetros, no lo biopsiar si mide menos de 5 milímetros. Y eso sale a partir de que decías que estamos encontrando microcarcinomas papilares que no van a modificar nada, el paciente se iba a morir 50 años después porque le cayó una maceta en la cabeza y el microcarcinoma papilar iba a estar ahí y no iba a hacer absolutamente nada. Pero suéltale la bomba al paciente de la palabra cáncer. Y con los seguimientos activos es, deja de convencer al médico. Yo quiero decir, ¿qué paciente normalmente llega al consultorio? Ah, pues mire, tiene usted una bolita en el cuello. Y la biopsiamos. ¿Y cuál fue el resultado de la biopsia? Es cáncer. ¿Y qué vamos a hacer, doctor? Nada. Nada, tranquilo. Nos vemos aquí en 6 meses para hacer un ultrasonido. O sea, yo quiero ver también qué paciente se traga eso de primera instancia. O sea, cuando ya soltamos la palabra cáncer, ya estamos abriendo una caja de Pandora que es muy difícil de cerrar. Entonces, aunque esos pacientes que diagnostiquemos, tal vez no los estemos sobretatando, ese paciente no lo va a llevar a una tireoectomía con resección radical de ganglios, pero también va a ser muy difícil para el médico y muy difícil para el paciente ya con ese diagnóstico ser conservadores. Entonces, si fuéramos estrictos, y esto yo lo he discutido, es porque saber si fuéramos estrictos y siguiéramos nuestras propias reglas del juego, en donde realmente tenemos que biopsiar nada más a ciertos pacientes, ni siquiera tendríamos que tener abierta la posibilidad del seguimiento. ¿Por qué? Porque se supone que esos pacientes que podemos seguir, si hubiéramos seguido nuestras propias reglas del juego, son pacientes que nunca hubiéramos biopsiado. Se supone que nunca tendría que haber biopsiado ese nódulo de 4 milímetros. Ya lo biopsié y ya me dicen que es un papilar o un NIR. ¿Y ahora qué hago? Ok, va. Pero cuando tú mencionas eso, estás hablando de una cancha pareja y la cancha de nuestra pareja. A mí me encanta el concepto que usa el doctor Alfredo Pérez de Guadalajara, endocrinólogo colega tuyo, amigo, que nos habla de la medicina transdisciplinaria. Yo le digo de otra forma, digo que el que entre lobos anda, aullarse enseña. ¿Cómo he aprendido de tiroides juntándome con los endócrinos? Ah, de veras, ¿cómo he aprendido? Bueno, Alfredo nos dice que en la medicina transdisciplinaria, y en los equipos transdisciplinarios, tú vas, particularmente en el área de tiroides, tú vas a tener endócrinos que entienden de imagen, endócrinos que entienden de patología, que entienden de cirugía, que saben de medicina nuclear, que tienen un entrenamiento para poder identificar los factores de riesgo y poder ir orientando emocional y socialmente al paciente. Lo mismo va a pasar con el radiólogo, va a entender algo de endócrino, algo de cirugía, y el cirujano de endócrino, etcétera. Entonces, ya no es, a mí me toca hasta aquí. Yo entiendo que te toca a ti, entiendo por qué lo estás haciendo, y yo confío en ti como mi colega en el equipo, porque hablamos el mismo idioma, y yo sé que tú lo vas a hacer mejor que yo. Pero desafortunadamente no es así. Creo que una de las metas que buscamos precisamente en el grupo Tyroid Fest es tener una cancha pareja, que los equipos hablen el mismo idioma y que cada vez se permee más el concepto de la salud tiroide integral. Sí, por supuesto. Hoy en día no podemos considerar, no podemos pensar en tener un centro de atención especializado del manejo de la tiroides cuando no estamos pensando en un equipo multidisciplinario. Yo creo que es, no diría imposible, pero es hacernos la vida muy complicada. Si ya tengo el equipo multidisciplinario, cada uno sabe perfectamente cuál es su lugar, cada uno lo que tú dices es muy importante, cada uno entiende esto, lo que va a ser el otro miembro del equipo, y cada uno puede intervenir, puede dar su opinión en partes que tal vez tradicionalmente nos saldríamos de ellas, pero que la opinión también es muy válida y muy enriquecedora también. Y además es la manera que vamos a poder dar una atención de calidad. Hemos hablado, ¿cuál es el cirujano que debe estar operando una tiroides? Los cirujanos de alto volumen. El que tiene el entrenamiento, porque definitivamente va a tener las menores complicaciones, menos lesiones de laringe recurrente, menos hipoparas, menos hematomas, todo ese tipo de cosas. Un maestro mío decía, la única persona que no tiene complicaciones a la hora de hacer un procedimiento es la persona que no hace procedimientos. Si no haces nada, nunca vas a tener una complicación. Si haces procedimientos, eventualmente vas a tener complicaciones. Y llámalo lo que quieres, llámalo a una cirugía, llámalo a una biopsia. ¿Quién esperas que haga una biopsia? Es una persona que está capacitada para hacer biopsias. Es una persona que el ojo clínico puede decir, ok, aquí tengo un nódulo, pero esta parte del nódulo me preocupa un poquito más. Esto, tal vez aquí, esto, este nódulo, tal vez se ve más feo, pero realmente este es el que me preocupa. O una parte muy precisa del nódulo, o un área muy difícil de alcanzar del nódulo, puede ser una biopsia. Esto, la última plática que dio el doctor Tommy Mori, me encantó, esto en San Miguel, en donde enseñaba ultrasonidos, en donde lo que se veía en era, iba a decir microcalcificaciones, pero mi maestro, el doctor Marco Álvarez, ya me dijo que son artefactos hiperecogénicos puntiformes, ya he aprendido eso, sin un nódulo. Y dijo, ahí es donde vas a meter una aguja. ¿Por qué? Porque eso puede ser un cáncer, esto, papilar, esto, diseminado. Sí, claro. Si no piensas en eso, pues nunca lo vas a poder hacer. Entonces, es parte de tener el equipo, es parte de tener el equipo experto. Y además, lo que hacíamos en el pasado, llegaba el paciente, de aquí a que lo veían, y te lo mandaban, de repente, al endocrinólogo. Y tú lo veías, tiene un nódulo. Ah, pues le mando con el radiólogo para que le hagan el ultrasonido y me lo trae usted. Y dos o tres o cuatro horas después ya te traigo el ultrasonido. Ah, pues sí, sí, mire, tiene un nódulo y hay que biopsiarlo. Entonces, la biopsia o la hago yo o le mando para que le hagan la biopsia. Tres, cuatro, si no se hagan después, regresar con la biopsia. Ah, pues fíjese, tiene usted un nódulo sospechoso, tiene usted un cáncer. Lo tienen que operar. ¿Y quién va a operar? Ah, pues no sé. Tiene usted que ver esto, conseguirse usted un cirujano que lo opere. Y meses después, para ver si regresar contigo y diferente decir al paciente que en que todo está el equipo. Yo creo que, cargados, yo trabajo con esto, con mis radiólogos. Mis radiólogos me vienen a apoyar a hacer la biopsia para que yo tenga las dos manos libres y el radiólogo me pueda dirigir. Y esto, yo conozco perfectamente al citopatólogo y en ese momento el citopatólogo puede estar a mi lado para decirme, oye, ¿tengo adecuada biopsia o no? O sea, ¿tengo buen material? ¿o no? Y no esperar una semana después para que me digas que no tuve buen material y tengo que citar otra vez al paciente. Tengo mi citopatólogo ahí que me dice, ¿sabes qué? Si hay buen material. Y después el citopatólogo me reporta y tengo mi cirujano donde le voy a decir, oye, esto te voy adelantando. Tengo un paciente que tiene un T-Rats de esta manera y le hicimos la biopsia y la citopatología menciona esto y de una vez ya te le pedí la tomografía para que veas un poco cómo están los ganglios, para que no tengas tú que verlo y pedirle los estudios y una vez que lo operes vamos a estar al pendiente para ver cuál es el siguiente paso con el citopatólogo y vamos a tomar en conjunto una decisión si a ese paciente se le tiene que dar o no se le tiene que dar yodo y vamos a involucrar también al médico nuclear y le hace a uno la vida sencilla al paciente y un procedimiento esto que tardaba meses en tomarse decisión y eso me ha tocado verlo todavía hoy en día desafortunadamente pacientes que desde que comenzaron con el nódulo hasta que se les hizo una biopsia hasta que los operaron hasta que les dieron yo radioactivo meses meses si no años en cambio un equipo que dice al paciente lo tienes resuelto todo en una semana claro claro y obviamente cuando el equipo está entrenado con mejores resultados yo tengo la fortuna de elaborar en un equipo ya muy integrado tenemos 17 años trabajando juntos creciendo juntos aprendiendo juntos es la verdadera palabra porque todos los días aprendo del cirujano endócrino del patólogo una de las grandes cosas de los grandes cambios que yo he visto por ejemplo en el área de citopatología es lo que le denominan el ROSE el Rapid On-Site Assessment el ver inmediatamente si tienes el material suficiente porque con eso bajas drásticamente tus citologías no diagnósticas como decías del Betesda y ahora ya estamos en el Betesda en su versión 2.0 sabes en una conferencia en Italia en la TNT me llama mucho la atención cuando la gente de Italia empieza a presentar sus casos y entonces te dicen este es el paciente con el T-RATS europeo y esta es la citología con la clasificación italiana entonces ellos ellos continúan utilizando sus clasificaciones locales por lo demás generalmente son clasificaciones muy internacionales en ultrasonido los británicos ellos usan su propia clasificación no 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 usan otras y yo sí les he dicho no es que una sea mejor que otra sino que cada una nace de un parto distinto que tiene metas distintas bueno lo que platicamos hace un momento eso que es muy válido es muy válido decir yo tengo una población específica tal vez a mí el T-RATS coreano esto son estamos hablando de cosas diferentes estamos hablando de riesgos diferentes estamos hablando de razas diferentes entonces yo creo que es muy válido decir ok vamos a hacer algo bien pensado bien hecho bien fundamentado no es que me lo saque de la manga para la población en donde estoy pero lo que decimos es una vez que ya tienes eso en tu población cásate con eso claro cásate con tu diagnóstico cásate con tu clasificación y no estés dando brincos esto a conveniencia es ok a mí me encanta el T-RATS esto hace el colegio americano radiolos a mí me encanta el T-RATS coreano a mí me encanta el T-RATS europeo los británicos te funcionan muy bien pero ya te quedas con ese T-RATS y ser fiel y así vas a tener pues por lo menos la capacidad de ver que tan bien te funciona y eso te permite tomar decisiones también de decir ok pues esto tal vez fue una buena idea que no funcionó o esto es algo que nos está funcionando muy bien o de la misma manera decir esto que estamos utilizando no nos funciona pero de eso lo tienes que ver después de un proceso de entrenamiento de aprendizaje de tiempo de valorar de calcular de ver resultados y ahí tomar decisiones claro claro son muchas las áreas de cambio otra de las áreas de cambio que yo he visto y que honestamente tengo que aceptar que la he aprendido con ustedes es una vez que el paciente tenía un diagnóstico de un carcinoma tiroideo y que iba a ir a su dosis de yodo ablativa bueno siempre está la discordancia entre si vas a usar una tomografía ponerle contraste o no ponerle contraste está por demás eso en este momento pero también otro cambio grande que he visto es la preparación del paciente para el procedimiento de la ablación que es revolucionario las pacientes me decían es que yo en las primeras ocasiones yo era una mujer de trapo cuando me dejaba hipotiroidea un mes justo antes de que saliera el tirogen los pacientes les iba realmente muy mal o sea primero porque bueno uno de los de los trabajos que cuando yo estaba en la residencia el grupo del doctor mercado presentó era en ese momento un trabajo revolucionario en donde decían que el tiempo que necesario para que la TCH se elevara para poder dar el yodo radioactivo al paciente podía ser de tres a cuatro semanas y en esa época era revolucionario porque porque los estábamos dejando hipotiroideos seis a ocho semanas y seis a ocho semanas de hipotiroidismo se dice fácil pero no está nada fácil sale posteriormente el la TCH recombinante humana el tirogen y pues eso abre una posibilidad de que pues al paciente hacerle la vida mucho más sencilla el paciente ya no tenemos que dejar hipotiroideo con todo lo que representaba y eso los franceses me acuerdo lo tienen lo tienen muy 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 claro esto me tocó tener la oportunidad de ir al instituto Gustave Roussi en París en donde Jules Berger platicaba de una de las cosas que dijimos bueno cómo se hace para que el sistema de salud francés le pague el tirogen a todo el mundo porque es es caro y aquí estábamos hablando de un momento donde aquí en México pues a nivel del seguro social no se tenía a nivel institucional no se tenía nada más el liste lo comenzaba a tener para los pacientes es cómo convences a un sistema de salud que vale la pena gastar en esto y él decía es que es muy sencillo para nosotros fue absolutamente algo que no tuvo comparación ¿por qué? porque por ley en Francia al paciente que le hacías una tiroidectomía y le ibas a dar el yo radioactivo le tenías que dar cuatro meses de incapacidad pagada aunque te llevaras menos aunque el paciente ya estuviera muy bien y le decía bueno ¿y por qué ese tiempo? porque estaban viendo que los pacientes que caían en hipotiroidismo esto uno rinden menos en el trabajo y no nada más estamos hablando de un paciente que no podía ir a trabajar es que eran pacientes que sintiéndose mal para porque no generaban incapacidad y porque no querían perder su trabajo porque no querían dejar de presidir los sueldos iban a trabajar con hipotiroidismo y sus jornadas de trabajo eran inúteis el rendimiento del paciente era bajísimo entonces el gobierno terminó viendo que era mucho más caro las incapacidades de los pacientes y la pérdida de productividad de ese paciente que el hecho de pagar el medicamento entonces todo el mundo en Francia que le tienen que elevar la TSH para un estudio para dar el yo radioactivo todo el mundo se lleva su tirogeno y la calidad de vida por supuesto el paciente es completamente diferente y cuando hablas de cambios también yo creo que uno de los cambios bueno que todavía todavía revolución y cada vez están saliendo más trabajos y cada vez están saliendo más discusiones y hace poco en febrero marzo salió la segunda parte del estimable por el grupo justamente europeo es que cada vez estamos dando menos yo radioactivo parece que en cuestión de la tiroides hemos ido de ser más invasivos a mucho menos invasivos en procedimientos en cirugías y ahorita el último en yo radioactivo cada vez somos más conservadores cada vez estamos dando menos dosis de yodo y cada vez estamos dándole yodo a menor cantidad de pacientes porque hemos visto que realmente no hacía una diferencia y pasamos de dar esas dosis de 200 milicuris 250 milicuris que a los endocrinólogos pediatras se les erizan los pelos de punta claro claro esto como dice el doctor Raúl Calzada esto a estos niños que le estábamos dando 300 milicuris son los niños que dentro de 20 años los estábamos viendo con leucemias y con linfomas entonces si le curaste padrísimo el cáncer probablemente ese cáncer papilar no le hubiera hecho gran cosa y se te está muriendo el paciente a los 30 años de edad por una leucemia que le provocaste porque le zampaste a un niño de 5 años 300 milicuris de yodo radioactivo entonces y también me acuerdo eso es una de las que siempre se me queda esta frase cuando dices en los congresos cuando hay pláticas esto puedes tener pláticas extraordinarias pero si son pláticas áridas en donde es puramente información con un ponente que no tiene capacidad de envolver al público la mayoría de las veces igual no se te queda tanto la práctica y cuando tienes el ponente que te dice la anécdota el comentario o la frase se te va a quedar toda la vida y yo me acuerdo esto de una frase que dijo hace muchísimos años esto Yan He dice cuando estamos dando el yo radioactivo a los pacientes y le das 100 milicuris y no se le quita y le das 150 milicuris y no se le quita y le das 200 y cada vez nos vamos más y más es el equivalente a que tú tienes un clavo y lo quieres clavar en una pared de concreto y agarras un martillo y entonces para él no se clava dejas ese martillo y agarras un martillo más grande y le entras para él no se clava y dejas ese martillo y agarras una bola de bolsillo y al final del día no es cambiar el martillo es cambiar el clavo o cambiar la pared y a veces no usar clavos y a veces no usar clavos exactamente o como dicen cuando tienes cabeza de martillo todo el mundo tiene cara de clavo entonces yo creo que esto es lo que está cambiando y nos está yo creo que también costando mucho cambiar a nivel de los médicos yo creo que con las generaciones jóvenes como se han entrenado con estas nuevas versiones no tienen problema pero para las generaciones más atrás en cuando nosotros teníamos como regla adamántica las dosis de yodo radioactivo yo me acuerdo que era como receta de cocina si está localizado en la tiroides 100 milicurides si tiene ganglion en el cuello 150 si tiene metástasis de distancia 200 y era para todos a nosotros que crecimos con esa idea y que crecimos con esa idea porque la estadística la veíamos y era fabulosa si es que utilizando esto el 99% de los pacientes con cáncer papilar están libres de enfermedad a 20 años si cuando comenzaron a decir es que si no le hubieras dado los 200 milicurides seguirían vivos a 20 años eso es lo que nos está costando esto yo me acuerdo las primeras veces que tomé la decisión basándome en las guías y basándome en los trabajos de mi primer paciente con cáncer papilar no darle yo radioactivo híjole me costó muchísimo y de ahí al seguimiento a los 6 meses yo me acuerdo que yo sudaba tinta todos los días de que es que no le di y es que y se se pone mal y va a regresar con ganglios y nos cuesta trabajo entonces esto siempre romper las paradojas y los paradigmas cuesta mucho trabajo esto pero pues es lo que tenemos que ir haciendo oye hiciste que me acordara de la frase que nos nos platicó en el chat que tenemos de tiroides el doctor Tommy Mori que dice que son guidelines not guidelines exactamente no lo mandó a escribir Dios en una tabla de piedra exactamente y bueno a ver entonces hemos visto muchos cambios desde el abordaje de la especialidad como tal los nuevos cambios en las guías clínicas desde el punto de vista de endocrinología de radiología de cirugía de patología a dónde vamos o sea qué sigue si tú te asomas arriba de la montaña hacia dónde vamos cuál es tu visión yo creo que lo que nos ha trazado los últimos 20 años yo tal vez con el camino a veces se ha hecho un poco más ancho tal vez un poco más angosto a veces con algunos más giros no pero yo creo que el camino ha seguido siempre un punto es que cada vez vamos a ser menos invasivos en los procedimientos que estamos haciendo con los pacientes con tiroides desde hacer desde uno tal vez no hacerle ultrasonidos a todos los pacientes porque es otra de las primeras comenzamos a ver muchos nódulos tiroideos porque se hizo mucho más sencillo el poder hacer un ultrasonido esto y se hizo mucho más claro el ultrasonido poder ver nódulos más pequeños entonces ahí comenzamos a ver muchos nódulos decimos ¿hay más nódulos? no estamos viendo más nódulos a no estar biopsiando todos los nódulos a no estar operando todos los nódulos a estar siendo cada vez más conservadores en las cirugías que tenemos que hacer cuando los nódulos tienen que operarse a no estar dándole yodo a todos los pacientes yo creo que ahorita se va a abrir mucho el camino a los procedimientos hablativos en malignidad yo estoy viendo como que estamos dirigiéndonos para esa parte hoy en día yo creo que ya no hay discusión de la enorme ventaja que tienen la radiofrecuencia el rayo láser ahorita más recientemente la ablación por microondas en lesiones benignas y yo creo que cada vez se va a abrir más espacio en lesiones malignas ese paciente que tiene un poco pequeño de una reincidencia del cáncer que en vez de someterlo a quirófano someterle una dosis más alta de yodo radioactivo yo puedo hacer llegar a hacer una ablación o ese paciente que tiene un ganglio en donde cada vez que se veía un ganglio era entrar y quitarlo y otra vez la siguiente otra vez entrar y quitarlo ese paciente poder hacer un procedimiento ablativo de un ganglio metastásico yo creo que eso es lo que nos está marcando el futuro y esa es la razón de donde vamos a ir cada vez depender más de los procedimientos de ablación en sus modalidades yo creo que con el paso del tiempo algunas modalidades están mostrando mayores beneficios o ser más nobles que otras cabe mucho la discusión si uno habla con los italianos si uno habla con los asiáticos va a haber puntos de vista diferentes pero yo creo que es así donde estamos yendo hacia el futuro y ese futuro que nos implica ese futuro nos implica más la cuestión multidisciplinaria porque ya no es el área de un solo de una sola especialidad entonces quien puede hacer un proceso de una ablación por radiofrecuencia el endocrinólogo el radiólogo el cirujano entonces eso nos permite ya ser mucho más multidisciplinarios en donde ya no va a ser nada más conocer un poquito de tu área o entender lo que estás hablando para la opinión sino es que a ver este es el área de todos y todos somos expertos en este área y nuestra opinión va a enriquecer y va a hacer que prospere este área y no vamos a hacer nada más los endocrinólogos jalando para un lado y los cirujanos jalando para el lado y los radiólogos jalando por su lado sino vamos a hacer el equipo de los de los tiroidólogos me gustaría utilizar esa frase jalando todos para una misma dirección claro claro a mí me gusta mucho en mi área en radiología hablar de la radiología tiroidea diagnóstica y terapéutica pero bueno esa es harina de otro costal no podemos irnos sin que nos platiques acerca de lo que viene desde el punto de vista genético esto está muy interesante ha tenido que ir saliendo nuevas cosas ¿por qué? porque dentro de todos los cambios que ha habido por ejemplo dentro del cambio que hubo en el T-Rats siempre nos quedaban áreas grises o sea es muy claro cuando todo es blanco es muy claro cuando todo es negro pero cuando todo es gris se quedan muchas interpretaciones entonces los famosos Betesda 3 y Betesda 4 estos lesiones foliculares de significado incierto los AUS los FLUS ¿qué hacemos con ellas? entonces ahorita justamente tengo la oportunidad de presentar en el mes próximo en el Congreso de Montral de la ATA un poquito la experiencia del manejo en México que tenemos con los nódulos indeterminados ¿qué le ofrecías a ese paciente que tenía un Betesda 3 un Betesda 4? lo biopsiabas otra vez y yo creo que si hay algo desesperante es llegar biopsiar al paciente que el paciente se someta a un procedimiento que es molesto al final del día aunque no sea un procedimiento de alto río es un procedimiento molesto que venga y le digas híjole es que me están diciendo que es una lesión de significado incierto hasta la misma palabra es así como que como que de significado incierto me acabas de sacar células que es no te puedo decir que vamos a hacer vamos a repetir la biopsia y que repitiendo la biopsia te sigan diciendo biopsia de significado incierto entonces pues esos pacientes o los llevábamos a quirófano y terminábamos teniendo que entre el 90 y el 70 al 90% eran benignos y no tenían que haberse operado pero pues tenías un riesgo de malignidad ahí a estarlos vigilando con la mosca atrás de la oreja de que sabías que no era un Betesda 2 no es una lesión que te deja completamente tranquilo entonces los marcadores tumorales se están volviendo algo que nos está abriendo mucho la posibilidad yo creo que hoy en día la posibilidad de hacer una segunda una segunda biopsia no va a cambiar mucho el diagnóstico creo que estadísticamente estamos en un 50 50 de que te cambie el diagnóstico te puedo decir en mi experiencia personal en del 2013 para acá que hemos seguido los casos de esto Betesda 3 y 4 que volvemos a biopsiar nada más en el 25% de los casos nos cambia el diagnóstico entonces el hecho de hacer marcadores tumorales que ya tenemos la posibilidad de hacerlos en México que ya vienen al consultorio a recoger las muestras y lo llevan a Estados Unidos que ya tenemos varias opciones ya tenemos PyroSec ya tenemos a firmas de las últimas generaciones que ok el costo es un costo alto comparado cuando cuando hablamos de una segunda biopsia pero el hecho de que ese marcador tumoral ya nos puede decir con mucha mayor certeza mandarnos a tener la tranquilidad de tienes menos de 5% de riesgo que sea cáncer o tienes 70% de riesgo que sea cáncer o sea ya te puedo seguir con más tranquilidad o ya te puedo mandar a quirófano también con más tranquilidad yo creo que esto va a ser indispensable en la práctica diaria sabes voy a usar la frase que dijiste hace un minuto yo tengo un martillo entonces te puedo decir que en este grupo de pacientes que tienes un Betesda 3 4 también el ultrasonido es muy bueno para ayudarte a tomar decisiones porque van a haber pacientes en los que les digas no puedo no puedo no hacer nada y eso es algo que está reportado en la literatura no es algo que nos estamos sacando de la manga Sigfrido pues te agradezco mucho el tiempo es como siempre un gran placer poder platicar contigo aprender y nos vemos muy pronto Dios mediante encantado de estar aquí contigo Marco encantado de poder platicar con todos pues de conocer al experto doctor Sigfrido Miracle muy bien bueno y aquí estamos en esta conversación con Sebastián y queremos platicar un poquito un poquito de esta relación del médico endocrinólogo del médico nuclear en cuanto a la enfermedad o la patología tiroidea cuéntanos un poquito cuéntame un poquito Sebastián cuál es la importancia o cuál es el papel de la medicina nuclear en la patología tiroidea bueno un gusto estar aquí contigo Juan compartiendo el papel de la medicina nuclear en la patología tiroidea y yo quisiera resaltar la importancia de la comunicación entre el grupo multidisciplinario en el abordaje no sólo de la patología benigna tiroidea sino también de la patología maligna que requiere una integración de un grupo que tenga que ver con el endocrinólogo principalmente la parte del cirujano oncólogo cirujano endócrino patología y radiología que quizás ya sabemos cuáles son los alcances o la labor en la patología tiroidea sin embargo muchas veces la medicina nuclear se relega únicamente a conocer vamos a hacerle la gamografía y eso es todo sin embargo yo creo que va un poco más allá la labor y la importancia de los estudios siempre cuando estén bien indicados ya sabemos cuando el paciente tiene pues esa glándula tiroides hiperfuncionante ese nódulo que quizás queremos ver como cuál es el comportamiento que puede llegar a tener y de ahí también tener la comunicación estrecha para ver cuál es la mejor manera de abordar al paciente entonces yo creo que no solamente los estudios son los que llegan a tener esta importancia sino más allá es la formación de equipos multidisciplinarios con los cuales podamos platicar así como lo estamos haciendo tú y yo decir mira yo considero que este estudio es mejor por esto y por esto claro y yo considero que en esta ocasión se puede beneficiar mejor el paciente con este otro estudio claro entonces esa formación de equipo multidisciplinario yo creo que quizás tenga una labor mucho más importante que simple y sencillamente relegarnos a ser un médico interpretador de una gamografía de acuerdo totalmente de acuerdo contigo Sebastián porque a veces tenemos esta idea o esta falsa idea que nosotros indicamos este estudio no este gramagrama para hipertiroidismo para nódulos con un perfil tiroide alterado y entonces nosotros pensamos vamos a enviar este estudio y que lo hagan nada más pero yo creo que es importante esta comunicación para el desenlace del paciente que oye como ves Sebastián estoy sospechando esto y a lo mejor tú me puedes sugerir porque tú tienes mucho conocimiento en esta área y no solo en patología tiroidea funcional sino en oncológica también yo creo que es mucho más importante en el seguimiento los rastreos no sé tú qué piensas cómo cómo podemos comunicarnos para pues para estar en un en un mismo canal yo creo que en en muchos hospitales aquí en México la labor del endocrinólogo en el seguimiento del cáncer de tiroides es fundamental sin embargo hay otros hospitales que carecen de esta figura y entonces la labor del seguimiento recae en otro grupo de expertos en el área por ejemplo cirugía oncológica en la parte de cirugía endócrina y se carece de la figura del endócrino entonces retomando esta parte yo creo que la patología oncológica tiroidea debemos sentarnos debemos platicarlo ver cuál es el mejor escenario para que el paciente pueda llegar a tener su rastreo cuál es el mejor escenario para ver si el paciente requiere o no requiere dosis sobre todo con el último estudio publicado en marzo de este año del grupo francés que poco a poco se ha demostrado que dar menos cantidad de yodo quizá puede llegar a tener un excelente pronóstico también los pacientes con cáncer entonces esta manera de poderlo platicar poderlo debatir con evidencia científica puede llegar a tener muchísimo más beneficio para los pacientes y sobre todo que la decisión no recaiga solamente como antes en un solo médico sino que tenga también la apertura para diferentes opiniones de diferentes especialistas en beneficio del paciente si totalmente de acuerdo yo creo que normalmente sobre todo en la institución nosotros llegamos a indicar el estudio o a lo mejor un paciente llega lo diagnosticamos cáncer papilar de alto riesgo de células altas y entonces nuestra decisión es ya después de la tirodectomía todo que vamos a hacer cuánta dosis de yodo lo estadificamos entonces lo enviamos ok voy a darle 100 milicuris entonces ¿qué opinas tú de comunicarnos o tener esta conversación con medicina nuclear para ver qué puede ser lo mejor para el paciente yo creo que es fundamental es fundamental que empecemos a cobrar un rol activo y no solamente el rol pasivo que se tomaba en algún tiempo de el médico en este caso tú Juan sabes que este paciente considero que con base en la experiencia que tienes y la documentación importante que has tenido si yo considero que este paciente se va a beneficiar con X cantidad de radio yodo muchas veces el rol pasivo es eso ok lo que el médico mande sin embargo yo creo que esto lo que más afecta es al paciente y no es porque no tengas el conocimiento no tengas la experiencia sino porque realmente el avance también en nuestra área de medicina nuclear también ha sido algo importante y y sobre todo el poder llegar a tener un entendimiento de la patología oncológica va a llegar a que nosotros podamos hablar el mismo lenguaje que ustedes y en ese mismo lenguaje poder llegar a tener un mejor tratamiento o seguimiento para nuestros pacientes por ejemplo mandas a a tu paciente con una estadificación pues de de riesgo intermedio sin embargo el paciente pues nos dice oye por un riesgo intermedio con base en esta guía me recomiendan dar 100 milicuris y yo con base en esta otra guía me recomiendan dar 30 milicuris y lo que aprendí en la institución fue dar 200 porque puede pasar eso entonces ya cuando cuando se llega a platicar con este grupo multidisciplinario yo creo que es más sencillo poder llegar a tener criterios unificados para que el paciente pueda decir ok ya este es un paciente con riesgo intermedio que no tiene ninguna otra comorbilidad y con base en esta evidencia y platicándolo y considero que esta dosis puede ser la mejor y también está la parte de aquel paciente que quizás sea el mismo riesgo pero que llegue a tener quizás no deseo de recibir el tratamiento también es válido explicarle también cuáles son los riesgos los potenciales beneficios de recibir eso y que quizás esa parte le corresponda también a la parte nuclear por ejemplo y esto que quisiera preguntarte a ti Juan al momento que ustedes mandan a su paciente durante el seguimiento ¿cuáles son las características que consideran para decirle oye sabes que a este paciente yo creo que lo voy a vigilar únicamente con tiroglobulina y anticuerpo sin estimular y a este paciente yo creo que si le voy a mandar a pedir sus anticuerpos y la tiroglobulina estimulada ¿qué tomarías en cuenta por ejemplo ahí Juan? claro yo creo que por eso nosotros estadificamos al paciente esta escala dinámica de riesgo es muy importante cómo respondió al paciente sobre todo en el procedimiento quirúrgico la estirpe histológica y de acuerdo a eso nosotros decidimos dar este riesgo y ver si lo vamos a mantener en vigilancia activa o darle dosis de yodo o sea si tomamos en cuenta muchas características entonces creo que por eso es importante cómo sesionar los casos también y no solo medicina nuclear el cirujano el patólogo creo que es muy importante pues para tomar estas decisiones no solo como dices tú dejar el peso en nosotros en el endocrinólogo yo creo que es muy bueno hacer esto de los equipos sesionar el caso en base a evidencia y todos tener este canal no solo delegar y bueno ahí te va ahí te va que le mandes este yodo entonces no sé tú qué piensas en cuanto a que no solo nosotros decidirlo sino a lo mejor poderlo sesionar en cuanto al equipo en un mismo lenguaje yo creo que que durante nuestra formación como especialistas padecimos mucho de esto padecimos mucho de esto en el en el porque porque lo aprendimos de nuestros de nuestros profesores sabes qué es lo que se dice y lo que yo te estoy diciendo eso lo vas a hacer y punto y porque yo tengo 30 años de experiencia y tú no vas a venir a explicar eso yo creo que lo padecimos todos desafortunadamente padecerlo condicionó que no todos los pacientes tuvieran un muy buen pronóstico y también viendo la manera como lo hacen en otros países teniendo experiencias de otro tipo de expertos pues nos retroalimenta entonces yo creo que es fundamental la sesión de casos importantísimo pero qué pasa cuando se tiene solamente la parte privada tú estás en un hospital y estoy en otro pues siempre pues ahorita con la tecnología un mensajito una llamadita y pues perfecto se puede se puede llegar a tener este este alcance y esto sobre todo quiero 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 platicarlo muy bien contigo porque muchas veces está la la confusión porque qué nos dice la NCCN en el seguimiento del cáncer bueno hasta 6 a 12 meses después le hacemos el seguimiento qué nos dice la ATA dice igual 6 a 12 meses después de que le dimos la dosis ablativa al paciente se hace el seguimiento pero qué nos dicen otras guías como la británica que nos dicen guías algunas guías asiáticas bueno lo puedes hacer incluso 9 meses después pero quizá alguna sucede es decir oye cuál vamos a tomar en cuenta inclusive en las guías mexicanas también tanto la guía de endócrino como la guía de la sociedad mexicana de oncología entonces mucho esto tiene que ver con todo es la la el efecto el efecto biológico que llega a tener el radio yodo y ese efecto terapéutico que muchas veces dice oye ya le di el yodo al paciente te veo en 3 meses muchas veces necesitamos por eso más tiempo porque el efecto terapéutico es efecto acumulativo claro no lo vemos hasta después de los 4 o 5 meses en los pacientes y yo creo que por eso es importante tomar en cuenta esto porque si tú aprendiste una cosa en una institución el cirujano aprendió otra nosotros como nucleares nos dicen esto en el congreso vemos esto en nuestras guías dices oye a este paciente le dimos el tratamiento hace 3 meses y ya quieres que lo evaluemos otra vez y viceversa y dices oye este paciente considero que se puede beneficiar únicamente con un ultrasonido realizado con también un experto en la parte de patología tiroidea y yo creo que este paciente si se beneficiaría de hacerle un rastreo porque vimos sobre todo captación fuera del hecho tiroideo entonces aquí yo quisiera también preguntarte Juan esto con base en el número elevado de pacientes que que has tenido y esta gran experiencia con pacientes con cáncer de tiroides que que es lo diferente que has visto por ejemplo desde el momento en el que tú te estabas formando como residente al momento que ya eres todo un especialista y sobre todo que que cosas positivas es lo que tú tú recomendarías sobre todo en esta parte de la formación del grupo multidisciplinario fíjate lo que dices es muy interesante porque cuando yo empecé de residente primero medicina interna tienes esta idea de los equipos multidisciplinarios pero estamos muy aislados después entrando en endocrinología empiezas a aprender un poco más de estos equipos sin embargo en la institución por la carga de trabajo todavía no se puede sesionar puede haber sobre todo con los quirúrgicos algunas cuestiones en algunas patologías en este caso endocrinología patología tiroidea pero yo creo que en otro tipo de instituciones de escuelas fue donde lo aprendí fuera de la institución fue donde vi la importancia de este equipo multidisciplinario con algunos maestros que traían ideas como de otros lados de la importancia de no solo indicar o de acuerdo a estas guías hay que mandarlo o hay que prescribir sino de lo bueno que es este manejo multidisciplinario en cuanto a medicina nuclear cirugía patología porque porque es importante tener este mismo lenguaje y esto pues lo vimos en diversas como como se dice diversas situaciones o escuelas como el Tidot Fest ¿no? que que vienen a a darnos esto un poquito y esto yo lo vi terminando la residencia en endocrinología me abrió el panorama muchísimo de como si todos estamos en un lenguaje el desenlace para el paciente puede ser el mejor ¿no? y para tomar mejores decisiones en cuanto al tratamiento ya sea conservador o o resolutivo o si es quirúrgico o en cuanto a medicina nuclear de acuerdo a la patología ¿no? por ejemplo en en oncología que es tan importante y sobre todo el seguimiento que se le va dando al paciente entonces eh si una una cosa fue mi formación de residente y a lo mejor que fue un poquito más conservadora y otra es como otras escuelas que van van llegando y que es importante tomarlas para tener otro criterio ¿no? no sé por ejemplo tú cuéntame tu experiencia un poquito en cuanto a tu formación como especialista y después ya en esta en este manejo multidisciplinario ya en medicina nuclear o o en patología tiroidea por ejemplo yo creo que tocaste un punto muy importante muy importante en el escenario de tener la apertura tener la apertura porque si si de entrada nosotros como médicos no tenemos esa apertura pues difícilmente vamos a poder adoptar diferentes estrategias en beneficio del paciente ya lo dijo el gran economista inglés cuando las circunstancias cambian entonces yo cambio y usted ¿qué está dispuesto a hacer? solamente de esta manera se ha logrado tener esa apertura con otros especialistas pero es algo yo creo que muy importante si no llegamos a tener el lenguaje que utiliza nosotros especialistas entonces no podemos llegar a poder llegar a un consenso a dialogar debatir algunas ideas y cuestionar que es muy importante sobre todo y sobre todo tener también esa esa sensibilidad para para la crítica constructiva que otros especialistas pueden llegar a tener por ejemplo respondiendo a la pregunta Juan durante mi proceso de formación como especialista si si se privilegiaba realmente la opinión de de otros de otros especialistas es decir lo que te decía quizá el cirujano de cabeza y cuello que lo operara siempre respetaba el criterio ¿no? escuchando a otros compañeros de otras generaciones no siempre fue así o sea esto fue un proceso de cambio pero cuando yo escucho otros compañeros de otras instituciones en donde no les permiten o quizá no se han permitido tomar este rol activo de sugerir un pequeño cambio sugerir la sesión del paciente porque o es mucha carga de trabajo o es falta de conocimiento o quizá son 20 mil factores no lo sé pero en la institución que yo me formé que fue en cancerología si se tenía esa apertura a pesar de la carga de trabajo pero si se nos exigía dices ok quieres sentarte a debatir sobre el paciente sobre la patología entonces aprende sobre la patología aprende sobre la labor del radiólogo la labor del endocrinólogo la labor del cirujano oncólogo y por supuesto esto va a permitir que tú des lo mejor de ti al momento de sugerir una dosis al momento de sugerir un seguimiento y al momento de no sugerirlo también y aquí es algo que también quisiera yo preguntarte a ti Juan ya platicamos de cómo nos fue someramente durante nuestro proceso de residencia y que actualmente estamos los dos en esta posición de la apertura el que nos sugerimos y todo pero justo tomando el tema de los equipos multidisciplinarios hay muchos hospitales sobre todo hospitales escuela que no han mostrado digamos esta apertura y por supuesto muchos médicos salen con esa escuela entonces es difícil la apertura por ejemplo que que situación o tú como endocrino qué tipo de foros crees que sean los más importantes para para que se pueda llegar a tener este tipo de aperturas de equipos multidisciplinarios y quizá también dentro de equipos multidisciplinarios también existan diferentes opiniones qué recomendarías ahí a los especialistas y no solamente de tu área sino otros especialistas entonces mi pregunta muy puntual es qué qué recomendarías para que quizá si durante el proceso de formación de residencia no se tuvo esa apertura durante el proceso de la práctica profesional si se muestre claro yo creo que eso es algo muy importante que que desde la formación tanto formación básica en medicina en especialidad se inculque esta importancia del manejo multidisciplinario en diversas patologías y yo creo que hacer foros hacer paneles de discusión igual con personas yo creo que más jóvenes o que están en residencia que ya están en camino a ejercer yo creo que que es muy bueno hacer sesiones académicas con diversos especialistas sobre todo cuando tratamos una misma patología por ejemplo en cáncer de tiroides no es muy importante que se hablen de consensos que hay hoy en día que última guía que el T-RATS ya sabes que ATA que es lo reciente y también en las diversas especialidades que es lo que se habla que es lo que se está viendo en cuanto a la última evidencia para que podamos hablar un mismo lenguaje y que haya los mejores beneficios pues para el paciente yo creo que que se empiecen a jalar o a meter estos foros desde la formación básica e incluso en la especialidad perdón aprovechando justamente esta parte quisiera yo preguntarte a qué pacientes y yo creo que esto también porque se presta esto que estamos hablando de del debate llegar al consenso con base en nueva evidencia de tomar el punto ¿a qué pacientes sobre todo con la última evidencia publicada en marzo de este año de ya no dar radio yodo en pacientes de bajo riesgo y dejarlos únicamente con levotiroxina ¿a qué pacientes o tú una vez que viste este artículo publicado dejaste de enviar pacientes de bajo riesgo a radio yodo o ya los habías dejado de enviar y la otra pregunta que quisiera hacerte es ¿a qué pacientes definitivamente los vas a mandar siempre? Yo creo que aquí es muy importante esto de la o sea esto es muy controversial ¿no? de esto de la vigilancia activa en cáncer ¿no? papilar de bajo riesgo ¿no? ¿cómo lo puedes mantener en vigilancia activa y si lo manda si no? fíjate que hasta ahorita todavía no no he decidido a quién a quién mantener en vigilancia activa hay pacientes que ya envié entonces pues esto vino a cambiar un poquito mi manera o mi criterio ¿no? de tomar decisiones y obviamente esto pues me abre un panorama a obviamente tener este equipo por ejemplo como contigo ¿no? yo creo que si llegara a tener un paciente y porque ya hay la evidencia ya hay este consenso oye Sebastián ¿cómo ves? tengo este paciente bajo riesgo ¿cómo ve? lo vigilamos ¿qué me aconsejas? ¿no? tú yo creo que si nos estamos actualizando y tenemos este lenguaje en común podemos a lo mejor mantener una vigilancia activa a lo mejor tú me dices ¿sabes qué? dosis muy bajas y vemos ¿tú qué pensarías si yo recibo un paciente y a lo mejor yo quiero compartírtelo por lo que tú me estás diciendo de esto que de ya de un manejo conservador ¿no? ¿tú qué piensas? es que justamente eso es lo que a lo que nos vamos lo que nos estamos enfrentando hoy en día o sea tenemos una manera de trabajar el grupo y de repente dicen mira ya salió esto publicado entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? entonces bueno vamos primero vamos a platicarlo ¿qué se encontró en el estudio? es un estudio en el que bueno el seguimiento fue hasta el momento solamente han sido tres años exacto y pues bueno y que fue en solamente una población que fue francesa quizá valdría la pena ver cuál es el impacto durante más tiempo esa evidencia todavía no la tenemos y tener bien entendido todos el cirujano el patólogo el radiólogo el endócrino el nuclear pues les son los criterios de bajo riesgo exclusivamente esos criterios de bajo riesgo eso es importantísimo importantísimo yo recuerdo un artículo de Papá Lentoyú en el 2008 en el que la segunda indicación de radio yodo quizá una parte importante de aplicación de radio yodo es el deseo del paciente ¿por qué? porque el paciente ya lo leyó porque el paciente ya lo sugirió con otro tipo de pacientes a los que sí se les dieron entonces ese miedo del paciente de no recibir radio yodo quizá quizá es el el momento que llega a tener también en cuenta dices ok esto es lo que nos dice la evidencia y que todavía quizá faltan otros puntos más seguimiento ¿qué tanto podemos aplicarla a nuestra población? eso es el punto ¿qué tanto lo podemos aplicar? y sobre todo ya platicamos con el paciente ya se le explicó cuáles quizá son los beneficios y cuáles son quizá los riesgos que se lleguen a presentar eso yo creo que es una parte importantísima es clave por supuesto y que si se platica se puede llegar perfectamente bien a un entendimiento a un entendimiento en beneficio del paciente porque después imagínate dices no pues sabes que es de bajo riesgo lo decidimos vigilar y todo no hay ningún problema y los pacientes ya no siguen ya no te van a ver dice a mi medio de alta mi doctor y a los cuatro años lo ve un colega tuyo en otro lado y quizá con pocas posibilidades de que pueda llegar a tener un beneficio potencial de acuerdo aunque lo tratemos juntos totalmente de acuerdo Sebastián pues bueno creo que como para concluir un poquito esto de estar en un mismo lenguaje sobre todo en patología tiroidea en cáncer de tiroides en la última evidencia ¿tú qué piensas para finalizar cómo concluirías de esta relación de endocrinólogo y medicina nuclear? o sea ¿cómo cómo lo llevarías a cabo en estos equipos? ¿tú cómo interactuarías por ejemplo con el endocrinólogo o a lo mejor no se ha acercado el endocrinólogo ¿no? a lo mejor solo te envió y tú dices híjole acaba de salir esto ¿de qué manera puedes abordarlo o por ejemplo empezar a hacer estos equipos? ¿qué qué pregunta tan complicada de abordar porque quizá la estrategia que me pueda funcionar a mí no le pueda funcionar a otros colegas pero yo creo que siempre dar el primer paso va a ser en beneficio y pensando eso que sea en beneficio del paciente doctor doctor Juan tenemos este paciente gracias por por enviarlo aquí tenemos en cuenta estas características y lo más importante lo que te había mencionado es hablar el mismo lenguaje porque si no sabemos interpretar el reporte del patólogo que debe ser también experto en patología ocológica ¿cómo vamos a poder estadificar lo de riesgo? entonces yo creo que el primer paso el acercamiento pero para poder llegar a tener el acercamiento es fundamental llegar a tener el conocimiento y poder llegar con el mismo lenguaje de lo contrario ¿cómo me voy a acercar a ti? si tengo ese mismo rol pasivo que tuve durante toda mi formación ¿de acuerdo? y tú también ¿cómo te vas a acercar? ¿o cómo vas a tener esa apertura? si durante tu formación no permitiste la opinión de otros especialistas entonces yo creo que tenemos que dar pasos ambos ambos lados tanto la parte endócrino receptora y la parte de medicina nuclear también con toda la posibilidad de emitir alguna opinión siempre sustentada con evidencia científica y para que de esta manera no vamos a pensar en tu beneficio en el mío sino en beneficio de nuestros pacientes claro entonces esa yo creo que eso es mi estrategia quizá otros tengan otras estrategias quizá tú tengas otra estrategia totalmente de acuerdo claro pero yo creo que eso es fundamental muy bien totalmente de acuerdo el equipo multidisciplinario en cualquier rama de la medicina y bueno en este caso de patología tiroidea en cáncer creo que es fundamental bueno y creo que con esto concluimos Sebastián muchas gracias por platicar conmigo sobre esta patología tiroidea y sobre la importancia de equipos multidisciplinarios muchas gracias a ti por la invitación siempre es un gusto platicar con gente joven gente que tenga la apertura y nos vemos pronto hasta luego perfecto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video